El amor a todo lo que da Dicen también que es mejor que llegues solo Si entonces porque yo te busqué Antes si fracasé, confundí o hazme Por eso no me lastimé El amor a desconfié y dudé Mi Dios no fue y no me usé Pero al fin te encontré No me encontraste tú No quisiera tu amor Al final sea mi amor Pero al fin te encontré Te vi y no dudé Sé que te he equivocado Y fue en vano jurar amor en el pasado Porque solo a ti te he amado ¡Qué onda, viña! Gracias por ser Mi alegría, mi poesía, mi placer Lo importa leer Tu placer y tu futuro quiero ser Porque yo te busqué Andas si fracasé Confundí o hazme Enamoré Solo me lastimé El amor a desconfié Y hasta un juego Lo pensé Pero al fin te encontré Pero al fin te encontré O me encontraste tú O quizás fue el amor Que al final se apiado Pero al fin te encontré Y al fin te encontré Sé que me he equivocado Y fue en vano jurar amor en el pasado Y fue en vano jurar amor en el pasado Y fue en vano jurar amor en el pasado Y fue en vano jurar amor en el pasado Porque solo a ti Solo a ti Te amo Y fue en vano jurar amor en el pasado